Muy buenas noches tengan todos. El primer invitado de hoy, Juan de Dios Aceituno, fue campeón de lucha libre profesional. Luchaba cubriendo su identidad, su rostro, bajo la máscara del especialista, porque el hombre es médico, médico cirujano, anestesiólogo y negro anestesiólogo. Viene de Guatemala. Pero es sobre todo un hombre que ha decidido dignificar la vejez en un mundo que ya no respeta la vejez. La segunda invitada es una artista colombiana que tiene una manera de hacer lo suyo tan particular que no pasa jamás inadvertida. Ante tanto farsante colado en el mundillo de la música popular, Saavedra es un soplo de aire fresco. Su disco número 17 se llama Gracias Corazón y lo va a presentar en este programa. Comienza Camilo, que hablando se entiende la gente. Juan de Dios Aceituno, ¿cómo está usted? Ando a saludarlo. Bienvenido. Gracias por la oportunidad. Bienvenido. Venido desde Guatemala. Yo quiero empezar el programa con unos versos de Serrat, de una de las canciones más hermosas de Serrat, que nunca ponen en la radio, por cierto. Bueno, ahora en la radio nada más ponen reggaetón, ¿no? Así es. En Guatemala también están invadidos ustedes por los reggaetones. Es mundial. Sí, ahora sí, en todos los países. Es mundial. En algún momento fue la bachata, ahora es el reggaetón, que Dios nos lo ha confesado. Dice Serrat, el gran Serrat, que sí es un artista. Si se llegase entrenado y con ánimo suficiente, y después de darlo todo en justa correspondencia, todo estuviese pagado y el carné de jubilado abriese todas las puertas, quizás llegar a viejo sería más llevadero. Si se viviese entre amigos que al menos de vez en cuando pasasen una pelota, si el cansancio y la derrota no supiesen tan amargo, si fuesen poniendo lucecitas en el camino a medida que el corazón se acobarda, porque el corazón se acobarda, y los ángeles de la guarda dicen señales de vida, quizás llegar a viejo sería más razonable, más apacible, más transitable, lo decía Serrat. ¿Qué es llegar a viejo para usted? No lo digo por su edad, lo digo por lo que usted hace por los viejos. Pues para mí significa todo. No solo es un acúmulo de experiencias, de madurez, un aporte que podría ser muy valioso para todas las personas. Si lo tuvieran en cuenta. Si se tuviera en cuenta. Si no se desechara en muchos países como se está desechando, yo creo que a veces el desarrollo de los países tiene mucho que ver en el desarrollo de los valores materiales, pero a costa del valor de su mano. Y se va disminuyendo cada día más ese principio de amor y de experiencia. Pero fíjese que las tribus de los salvajes, como dicen los que son más bárbaros que los indígenas, en muchas tribus la persona más respetada es la persona más anciana, más loqueva. Y entonces en las grandes ciudades nosotros los sofisticados echamos a los viejos lados. Y es que debería ser así. Claro, la gente de más experiencia debería merecer más respeto en la sociedad. Porque ahí está la sabiduría. Total. La experiencia. Total. Yo decía en la presentación que usted ha decidido dignificar la vejez. Por su labor, mi invitado ha sido premiado con la orden de Eugenia Mejía Callardo en grado de Gran Cruz. Y se le entregaron al Palacio Nacional de Guatemala. ¿Por qué en 2002 usted fundó el hogar de la tercera edad, Cabecitas de Algodón? Que me encanta el nombre además, que es muy tierno. No, la idea más que todo no era tanto la fundación de hogares. Porque yo he pensado que no es tanto ir abarcando hogares porque eso significa que se le va a COVID a mucha gente que está abandonada. Pero mi idea más que todo era tener una bandera de dignidad y respeto por las personas de la tercera edad. Era más luchar contra la indiferencia. Y tratar de hacer conciencia a las personas que eso no debería suceder. Cada persona debería estar en su hogar en el lugar que le corresponde. No tendría por qué estar en un hogar de ancianos. Y no creo yo que se tenga que estar fundando más y más hogares. Porque eso significaría que uno solo está cubriendo la necesidad. Pero no está tratando la raíz, que es el abandono. Entonces la idea mía era más eso. Una bandera de dignidad y respeto por las personas de la tercera edad. ¿En Guatemala es un problema el abandono de los ancianos? Sí, yo creo que en Guatemala hay muchos países. Yo creo que la indiferencia... Bueno, llevo 16 años de estar trabajando con los ancianos abandonados. Pero cuando usted habla de ancianos abandonados es que se quedan a la vera de Dios, tirados. Totalmente. Sin apoyo familiar, sin apoyo material, sin apoyo emotivo de ningún tipo. Incluso muchos de ellos no tienen ni siquiera un documento de identificación. No me diga. No podría decir uno que... Bueno, a estas alturas puede decir uno que ya no tienen el nombre. Gente que ha aportado, gente que ha trabajado, que ha querido, que ha amado. Es, por ejemplo, lo que yo hago es solo servir a los que ya no sirvieron anteriormente. Es solo aportar un poquito a los que ya aportaron. Es una gran cantidad. Y eso he tratado de yo, más que todo, dar el ejemplo. No tanto de dar un techo y dar alimentación y todo. No que tratar de decirle a toda la gente que tienen que velar más por sus personas. Que tienen que darles el valor. Que ellos tienen que seguir manteniendo el lugar que ocupaban. Y no solo cuando aportaban. Porque el hecho que uno aporte no quiere decir que al dejar de aportar ya ese valor se haya perdido. Y lamentablemente esa es la mentalidad en muchos países y la mentalidad actual. Dígame una cosa, cuando esas personas usted las contacta, ¿qué es lo que más cree usted que les duele en esa situación de abandono? Yo pienso que es la total indiferencia hacia ello. Yo siempre he pensado que es de ser triste. Después de aportar tanto a una familia, terminar en un lugar de anciano. Ya sin un techo propio, sin una familia propia. Dependiendo totalmente de la generosidad y de muchas personas más. Y lo más chivado es que mucha gente mayor, lo digo por mi suegra, que en paz descanse. Ella me decía, mi cuerpo se va a operar y yo sé que no va bien. Pero mi mente está bien. Y yo quiero seguir. Y a los que somos más jóvenes nos cuesta encajar eso muchas veces. Pero yo pienso que a medida que va creciendo, el anciano abandonado, la indiferencia es más mayor. Mientras más están, uno ve menos. Como que se va acostumbrando. Sí, llega un momento que no los ve. La sociedad no los ve. Es tanto lo que está viendo en todos los lados que se vuelve algo normal. Cuando usted empezó, en cabecitas de algodón, ¿quién le apoyó? ¿De dónde sacó la plata? ¿De dónde sacó la fuerza? Fíjese que, bueno, más que apoyarme, yo lo hice independientemente. ¿A pulmón? Sí, tratando más que todo de aportar a algunos ancianos abandonados. ¿Y cómo así? ¿Usted iba por la calle, los recogía y los llevaba al sitio? Yo empecé, si yo tenía un local donde... Y precisamente yo los empecé a atender. Yo los bañaba, yo les cambiaba pañal y yo hacía... La idea no era tener tantos ancianos, solo quería ayudar a los cuantos. ¿Y se les llenó aquello? Por la necesidad empezaron a llegar muchos. ¿Y de dónde se resolvió para dar la alimentación? Inicialmente nosotros, por ejemplo, yo venía hasta una casa que mis padres, que yo prometí que nunca le iba a dar porque era un símbolo para mí. Y doné casas y todo para poder mantener inicialmente todo lo que era la fundación. Y también parte de mis gastos como médico, hasta que se fueron aliando algunas otras personas de buen corazón que han ido ayudando que el hogar se mantenga. ¿El gobierno de Guatemala le da plata? No, no tenemos ayuda. O sea, lo ha gratificado con esa orden, pero no le han dado plata. Yo pienso que es la misma mentalidad porque, por ejemplo, con mucha ayuda hay para los niños. Porque se ve futuro. Pero es lo mismo. Ya no es anciano, ya no hay mucha aportación porque... Ya no hay un futuro que... Pero la dignidad del ser humano, por Dios. Ya no se ve tanto eso. Lamentablemente... Créanme que en 16 años, yo pienso que la lucha que ha hecho, el camino va más para arriba. No siento que haya vencido yo en ningún punto. Tal vez en la lucha libre gane grandes combates, pero lo que es en esta... Así he logrado ganar una caída u otra en 16 años, ha sido mucho. Y cuando esos viejitos que usted ha ayudado, ¿qué le han dicho? O sea, ¿cómo usted siente que retribuyen ese apoyo? Esa es la satisfacción y el pago. Yo creo que la sonrisa de parte de cada uno de ellos, pues, ya está suficientemente pagado. Retribuir un poquito y ver que ellos, pues, a pesar de toda la angustia y el sufrimiento que produce ese aislamiento. ¿Se quejan mucho? Fíjese que ya no es tanto. Yo creo que ya la mirada es más perdida, ¿verdad? Ya, como que solo tienen idea de un recuerdo ya pasado. Y de lo que viene el día tras día y punto, y se dejan llevar. Le puedo preguntar por qué esa preocupación suya, que no es de ahora, hace 16 años, por los ancianos abandonados. ¿Hay alguna experiencia personal, familiar que le haya marcado a usted? Fíjese que inicialmente yo no vengo de una familia dinerada. Ni disfuncional tampoco. No. O sea, sus abuelitos vivieron con usted. Siempre, de una familia total. Nadie los abandonó, nada. Pero tenía una familia que mis padres eran personas de mucho amor, mucha felicidad. También viví en mucha escasez. También compartí con mucha gente de necesidad en las calles. Yo creo que ver esa necesidad y también la generosidad de mis padres, pues. Y yo creo que ya trae uno el don de servicio, ¿no? ¿Cuánto hay que pagar para entrar en cabecita de árbol? Nada. O sea, los viejitos son recogidos y son atendidos gratuitamente. No se paga. No hay ni cuotas ni pagos de ningún tipo. O sea, es una labor totalmente caritativa. A ellos se les da todito todo lo que ellos necesitan. A medida de las posibilidades que el hogar va teniendo. Pero no hay ninguna cosa. Y cuando usted no esté Aceituno, ¿qué va a pasar? Porque usted no va a estar en algún momento. No. Pues yo pienso que cuando llegue ese momento, más de una persona tome la bandera. Que ojalá así sea. Y siga con la lucha. Eso a mí me preocupa. Porque a veces la gente piensa que cabecita de algodón es el doctor Aceituno. No, la labor es de toda la población. La labor debería ser de toda la sociedad. No es de una persona. Pero fíjense qué curioso. Estamos hablando del abandono de ancianos en un contexto latinoamericano y hispanamericano. Cuando en Estados Unidos los hispanos nos apreciamos con mucho orgullo. Y nos apavoríamos de que a los ancianos no se le abandonen. En términos generales, los ancianos viven en la familia, con la familia. En el caso de los hispanos, de los inmigrantes hispanos. Incluso en tercera o cuarta generación los hispanos siguen, los abuelos siguen en casa. Ya entre los anglosajores las costumbres son otras. Y en Europa son otras. Pero que nosotros nos preciemos aquí en Estados Unidos de eso. Y que en el resto de nuestros países hay esta situación. Es como contradictorio. Y que aquí mismo también se abandona ciertos ancianos contradictorios. Paradójico. Bastante. Y yo pienso que también la forma que se va siendo la cultura de los jóvenes. ¿De quién usted cree que es la responsabilidad de eso? Mire, yo pienso que de todo. De la familia. De la sociedad y todo. Porque de hecho uno debería inculcarle a los hijos, a los nietos, a todos. ¿Usted tiene tres hijos varones? Tengo tres hijos varones. ¿Trabajan con usted? Siempre. Siempre. Nosotros somos una familia muy unida. ¿Viajan con usted en sus conferencias? Sí, de todo. Sí. Y ellos saben lo que es la vejez porque lo han visto ahí. Sí. Lo que pasa es que la vejez no es linda. Es muy difícil. Bastante. A mi querido Sabina ahora lo han... Joaquín Sabina. Sí. Todo lo han hospitalizado. Ha tenido que acabar con su gira y todo. Y ha puesto una cosa en español que es muy clara. Con una palabra institucional diciendo la vejez es una... Es que la vejez es muy dura, ¿no? Eh, pues él siempre va a doblegar eso. El cuerpo. Lo importante es que no le doblegue el espíritu, güey. Exacto. ¿Y no cree que las escuelas deberían enseñarnos eso también desde pequeñito? Ese es el problema. ¿Que vamos a llegar a viejos en algún momento? Se vieron la formación diferente, ¿eh? Pero yo pienso que todo está mecanizado. Todo es computarizado. Todo está tecnológico. Todo es tecnológico. Aparte de brindar apoyo a las personas de la tercera edad. Bueno, ahora dicen a las personas de la tercera edad. A los viejos, que se le llaman. A los ancianos. Este señor ayuda con las guarderías de niños, de becas escolares, de pensión a personas discapacitadas, a madres solteras. ¿De verdad que usted rompió los moldes de aceituno? ¿De verdad que sí? ¿Se siente usted especial por hacer todo esto? No. No me mienta, por favor. No sea falso modesto, ¿eh? Que sea un vicio pequeño burgués muy feo. Fíjese, no me siento ni especial ni bueno. ¿Ni bueno siquiera? No, yo me siento que soy comprometido y responsable. ¿Pero no cree que solo una persona buena puede hacer algo como lo que usted hace? Una persona responsable y comprometida con lo que le corresponde durante la sociedad. Si yo tengo mi compromiso, que es velar por los demás y lo cumplo, me hace responsable, me hace comprometido. Y ese compromiso he tratado de hacerlo toda mi vida. O sea, debe velar. Yo creo que cuando uno encuentra la felicidad en otras personas, pues a la larga buscando la felicidad, otra busca y encuentra la de uno. Sí, es muy desconfortante eso también. Dar más que recibir. Eso es verdad. Usted debería haber dicho política, ¿eh? Porque estamos hasta aquí de los ladrones y los canallas, ¿no? Hasta ahí tú no vienes de muy abajo. De muy abajo. ¿Cuán peligroso era o es, no sé, el barrio La Hermita, zona 6 de Guatemala, donde usted creció? ¿Es muy malo eso? Bastante. ¿Todavía hoy sigue siendo muy malo? Sí, bueno, cuando yo llegué ahí, yo llegué muy nicho, muy niño. Y realmente era una pobreza extrema. Y eso es lo que me preocupaba, que ver que toda la gente que llega a esos barrios, pues se van quedando en esos barrios. ¿Por qué no puede salir del gueto? Lo absorbe. Lo absorbe esa pobreza. Bueno, y no solo la pobreza económica que lo absorbe. Poco a poco va deteriorando y lo va a hacer una pobreza de todo tipo. Y la violencia, que en ese tiempo ahí eran parte de La Amara. Ah, los bandilleros juveniles de La Amara. Y era, pues, parte, empezaba, pero ya era un violete y la guerra que había entre La Amara, porque... Y ellos arrancaron ya con toda violencia. Sí. Ahí era de un sector de La Amara y, pues, ellos tenían conflictos con otra. Entonces, ahí era constantemente, era... ¿Y cómo usted logró salir de ese gueto, romper el cerco y hacerse médico? Pues fíjese que, bueno, yo desde niño mi sueño era ser médico. Y era el sueño de mi papá, igual que yo fuera luchador. Y yo pienso que para que uno salga de esos medios tiene que tener un sueño muy grande y fijo. No puede perder de vista su sueño porque lo absorbe. Es difícil, suena fácil, pero son muchísimos años de pasar en esos lugares. Y era difícil. Incluso yo cuando empezaba, mis hijos, todavía me costó un poquito. O sea, era un barrio donde se vivía con miedo. O sea, bastante. Lo que no entiendo, ¿por qué siendo estudiante de medicina usted se convierte en luchador? Se mete en la lucha libre. ¿Me lo va a explicar después de la pausa? Tengo muchas preguntas sobre la lucha libre. Por supuesto, claro. ¿Y por qué la máscara, la especialista? ¿Y por qué se ponen máscaras? ¿Y si de verdad es lucha libre? ¿Si todo eso no es falso? ¿Si es un teatro? ¿Me lo va a explicar todo a calzón quitado? Por mucho gusto. Por favor, que usted es una persona buena, no la mienta. Porque además, en algún momento yo quise ser luchador. Lo que pasa con este cuerpo que me dio Dios, se podrá imaginar. Mi árbitro. Tres minutos de publicidad y estamos de vuelta. No se vayan. El señor Juan de Dios aceituna, un médico que ha venido de Guatemala, cuya misión en la vida es dignificar de alguna manera la vejez. ¿Por qué se metió usted en la lucha libre cuando estaba estudiando medicina? ¿Para pagarse los estudios? Sí, en parte sí. También mi papá era fanático de la lucha libre. Él me llevaba de niño a ver los programas de lucha libre. ¿Pagaban bien? Yo no tenía mucho dinero para poder seguir en sus costos de medicina. Que mi papá murió a la mitad de mi profesión y pues me quedé así. ¿Pero se ganaba plata con la lucha libre? Sí, ganaba. Bueno, no, no, para hacerse uno. Pero sí para poder solventar mis... Los estudios. Sí. La máscara que usted se puso, o sea, su personaje era el especialista. ¿Era el especialista por qué? Empezamos con los especialistas. Ah, eran varios. Dos. Porque, por ejemplo, yo estábamos en medicina, en la facultad de medicina. ¿Y el otro era un compañero de estudio también? Sí, él estaba en la doctora. Ah, ya, ya. O sea, ¿era un estomatólogo? Sí. Ya, ya, ya le entiendo. ¿Pero usted sabía de lucha libre? ¿Usted sabía boxear? ¿Sabía algo? No, yo empecé en la lucha olímpica. Casi desde los 15 años. En la grecorromana. Sí. Ya, ya. A los 15 años empecé y ahí fui practicando varios deportes hasta que decidí meterme a la lucha profesional. Dígame con absoluta sinceridad, señora Saituno, ¿eso es de verdad o eso es un teatro que arma a los luchadores ahí arriba? Fíjese que todas las personas dicen que la lucha es falsa, pero yo tengo ocho fracturas verdaderas. En su caso, ¿algo pasó? Tengo muchas fracturas, tengo muchas lesiones. O sea, ¿se dan unos trompazos de verdad ahí? Sí, es bastante. Sí, es bastante. Ya. Tiene que ser muy bien entrenado. Son entrenos bien... ¿Y la lucha libre en nuestros países funciona, digamos, como el fútbol, como el béisbol, como un caminito para salir de la pobreza? ¿Todavía hoy sigue funcionando así? Es más la pasión por el deporte que por lo que puede ser rentable en el sentido económico. Pero sí se gana, sí se gana y sí ayuda bastante. Pero yo la máscara sí nunca la perdí. Estuve casi por 28 años con máscara. ¿Por qué? ¿Cuando le quitan la máscara a uno ya, no? Puede seguir sin máscara, pero para mí era el atractivo, seguía siendo siempre la... ¿Cuántos años mantuvo la máscara? ¿28 años? ¿Y alguien se la quitó finalmente? No. Yo me la quité a beneficio de los ancianos. Oh, ya, lo entiendo. Y créanme que estuve enmascarado casi todo el tiempo porque los quirófanos también usaban la mascarilla. La máscarilla para ponerme la máscara. Pero dígame una cosa, ¿por qué se ponen las máscaras? ¿No es parte del glamour que la gente le reconozca en la calle y sepa? ¿Ese es aceituno? Pues fíjese que en mi caso sí me conocía muchas de las personas a pesar que estaba enmascarado. Me saludaban afuera igualmente. ¿Sabían? ¿Sabían? O sea, mucha máscara, pero la gente sabía de qué iba el rollo. O sea, la gente era para divertirse. Y eso es más atractivo. Sí, sí, claro. Es un tema cultural, ¿eh? En América Latina es una auténtica pasión en muchos países. Bueno, cuénteme de su labor como misionero, porque tengo entendido que usted ha viajado a medio mundo como misionero. Es lo mismo, fíjese que desde que empecé en los barrios. Bueno, cuando yo empezaba a estudiar medicina, pues prácticamente yo ya daba mis servicios médicos. Solo que hubo aprendido de medicina en ese tiempo. Incluso también entrenaba a los niños de los hijos de los pandilleros a jugar fútbol. ¿Para que no entraran en ese...? Sí, desde niño prácticamente empecé en ese tipo de... Solo usted servir a la gente, sencillamente. Y ese es mi... yo siento que ese es mi mayor honor. Más que ser médico, más que ser luchador. Yo creo que mi honor en todo está en servir. Y mi mayor satisfacción también está en eso. Es donde yo me... Cuando usted, digamos, tiene alguna anécdota de alguien a que usted le haya echado una mano y hayan pasado, qué sé yo, 20 años y le diga... ¿Usted se acuerda de mí? ¿Usted me sacó del gueto? ¿Algo así? Sí. Aún en estos tiempos, porque muchos de los niños que entrené a jugar fútbol, pues ya juegan en equipos. Ah, ¿se hicieron futbolistas profesionales? Porque muchos también murieron. Y el pandillerismo y el... Pues sí, una vez estaba viendo un juego de fútbol y me estaban saludando desde abajo. Y ya era uno de los niños, pero ya estaba jugando en el nuevo equipo. Eso no tiene precio en la vida. No. Eso debe ser fantástico. ¿Cómo se le explica eso a los más chicos? Que servir es bueno. Bueno, en el caso de mis hijos han visto el ejemplo. El ejemplo es lo que más ha ayudado. Que miren esa lucha desde niño. Más que hablarles, más que ver. Pues yo creo que ha sido la lucha constante que ellos están... ¿Y su esposa lo ha entendido? Sí, siempre. ¿De que hay dinero que podía haber sido para la casa, pero que se desvía para el hogar de anciano y todo eso? Yo pienso que ellos tienen que tener en común eso. Ese tipo de actividad para poderlo respaldar porque sí se sacrifica bastante. Y no en todos los casos es bien visto. Me imagino. Porque, por ejemplo, en muchos casos eso no ayuda a niños de la calle y no se ve bien visto. Ayudar a ancianos abandonados y en muchos casos muchas personas no lo ven bien. ¿Por qué? Porque muchas personas saben que es un fomento a la pobreza. En algunos casos algún fomento a la delincuencia. Si le ayuda a la derecha y tosas, ¿no? En muchos casos sí. No es algo que uno haga por un reconocimiento, más que por la satisfacción personal y el compromiso delante del ser humano. Claro. ¿Usted sigue ejerciendo como médico ahora? Ya menos. Ya menos. Ya menos. Tengo entendido que tiene otros negocios colaterales. Entre ellos está la publicidad. Sí. Tiene una empresa que se llama Señor Loco. Sí. ¿Cómo se le ocurre su título a usted? Ese nombre. No, el problema es que no se me ocurrió más que así me mencionan, pero así me tratan casi todo. Porque como platico muchas cosas y me dedico a muchas actividades, me conoce más. El loco es ahí tú y lo crean, ¿no? Hasta mil nietos veces. Los nenes chiquiticos. Todos. Mi esposa, todos veces loco. Pero usted tiene que tener algo de locura, en el buen sentido del término, para hacer todo lo que usted hace. Y fíjese que me tratan de loco y yo me siento normal. Es que si me trataran normal me sentiría loco. Bueno, lo que pasa es que yo creo que sobran los cuerdos, de la manera en que todos somos. Y faltan este tipo de locos. Señor Aceituro, un placer grande. Para mí fue el honor. No vuelva usted a la cordura. Manténgase en esa disociación psicológica, porque estamos muy cortitos de gente buena en este mundo, de verdad. Lo primero es el honor. Cuando vaya por Guatemala le eche un timbrazo. O cuando vaya por Panamá. Ahí estaríamos para ser el... Es un país que quiero mucho. Con mucho gusto. Muchas cosas buenas. Que Dios le bendiga. Muchas gracias. Que maravilla.